entramos a nuestro navegador buscamos youtube luego que estamos en youtube hacemos clic en nuestra imagen le damos a youtube estudio luego le damos donde dice contenido seleccionaremos el vídeo que queremos quitarle algo sea el intro o sea una parte que no creemos seleccionamos este vídeo le damos a editor haremos clic en dividir o en cortar si hago clic podemos ver la introducción quiero eliminar la introducción entonces le doy aquí corro el vídeo hacia la parte que quiero eliminar ven este marco azul seleccionando todo el vídeo y quito del marco azul lo que quiero remover volvemos y hacemos clip muy buenas a todos volvemos y hacemos clip muy buenas a todos queda una parte de la introducción volvemos y quitamos otro poquito buenas a todos amigos y listo y listo dan a previsualización les saldrá una opción de guardar hacen los cambios hacen los cambios y esperan el tiempo que vayan a editar el vídeo y listo pueden salir y hacer todo lo que quieran en lo que el vídeo se procesa esperamos hasta que procesara el vídeo ahora vamos a cortar una parte diferente a la introducción bueno eso a todos amigos como pueden ver el ejemplo ya el vídeo está cortado ahora vamos a cortar otra otra parte que queramos pero esa va a ser como ejemplo no la vamos a poder cortar porque es parte esencial de ese vídeo pero vamos a enseñar cómo hacerlo luego que tienen la parte seleccionada imaginemos que quiero cortar esta parte le van a dar donde dice split que es para dividir luego que hace la división podemos cortar para atrás o hacia adelante imaginemos que quisiera cortar ese pedazo esa parte hacemos clip cómo hacer que no suene en la que es continuando con el vídeo entonces vieron que salto automáticamente esa parte que no suene en la que es continuando con el vídeo y si no lo quieren le dan clip y listo si quieren seleccionar otra parte hacen lo mismo le dan a split y mueven donde quieren cortar y si vemos el ejemplo hora de su país miren el ejemplo diga las 3 de la tarde que diga esa hora hora de su país y listo luego que la tienen así le dan a pro visualización y guardan en mi caso no voy a hacerlo porque no quiero estropear este vídeo muchísimas gracias hasta la próxima cualquier duda o comentario debajo del vídeo de la tarde 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 que se han quedado